En el año 2003 en un concurso de bandas que se llama CPS, Don Teto concursó ahí de frente a 300 bandas. Afortunadamente ganó ese concurso, de ahí nos apadrinó una gran emisora de allá de Colombia, de rock y de ahí empezamos a ensayar, a tocar y en el año 2006 concursamos en un evento más grande de Latinoamérica gratuito que se llama Rock al Parque. Nos profesimos sacar el CD, luego grabamos el CD y llega nuestra disquera Casa Ratón, una disquera nueva que se creó con nosotros, el único artista que tenía. Y ha sido así, ¿me entiendes? Cada paso que damos es como, nos sorprende mucho, pero sabemos que es mucha más responsabilidad que tenemos y vamos a ver qué pasa en los años. Hay un movimiento pues americano y suramericano muy grande del rock, personalmente en Colombia hay demasiadas bandas de rock y creo que falta explotarlas un poco más, creo que falta un poco más de oportunidades y no solo pensar que Colombia es un país de vallenato y cumbia y merengue, sino que también es un país de rock. Y esas cosas son buenas también. Obviamente son buenas, eso sí, es como parte de nuestra cultura, con eso nos criamos y somos muy felices con eso, pero pues hay otras opciones y creo que en este momento estamos aprovechando la oportunidad de estar acá en Nueva York y demostrarlo. Don Teto para nosotros es un personaje, es la persona que podemos ser fuera de nuestras vidas diarias, es la persona que se encuentra en la escena, que puede saltar y mover el personaje con eso. Y puede rockar. Es increíble ser Don Teto porque olvidas de todo, solo piensas sobre el momento, piensas sobre las personas y piensas sobre lo que estás haciendo y que estás compartiendo el momento con tres de mis mejores amigos. Así que eso es Don Teto y creo que todos tienen un lado dentro y que tiene que encontrarse. Todos tienen que encontrar su interior Don Teto. Sí, eso es. Vamos a hablar de la salida del álbum y cómo decidiste la salida. No estamos vendiendo el normal CD, no sé, no es físico, pero somos la cabeza de la tecnología, somos realmente una banda tecnológica. No, esto se llama DigiCard, que contiene nuestra whole CD, 14 canciones, que es realmente genial. Si vas a la página web, vas a poner un código, que es aquí, ahí, paz, amor, para todos. Ya ves, ha vuelto a suceder, no lo puedo entender, estoy borracho y no tengo miedo a caer. Es música, text ESMU to 44688, or visit gotvnetworks.com. Es música, text ESMU to 44688, or visit gotvnetworks.com. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Vamos!